El licenciado está llegando ya información a nuestra sala de redacción, vamos a hacer contacto con el periodista Marvin García, él justamente menciona son más de 70 horas de las cuales han trabajado socorristas de varias estaciones municipales, departamentales, voluntarios, pero también la participación importante de elementos del ejército de Guatemala que están sobrevolando el área, están ya dispersando agua, pero esto es prácticamente imposible. Marvin García, tenemos ya la comunicación contigo, adelante, te escuchamos. Buenos días compañeros, buenos días amigos televidentes, información que tenemos y es que continúa la labor por parte de los bomberos voluntarios en el vertedero en el kilómetro 22 jurisdicción de Villanueva, como recordarán desde el día sábado continúa esta labor, son varias las compañías que se han unido a este trabajo, está con nosotros Víctor Gómez para que nos pueda comentar sobre la cantidad de agua, así también como el recurso humano que han destacado a ese sector. Buenos días, déjame comentarle que el día de hoy ya se han iniciado labores nuevamente para iniciar un periodo operacional más en el relleno sanitario, donde bomberos voluntarios de la décima compañía y de la veintinueve compañía del municipio de Matitlán se encuentran trabajando en el lugar. Cabe resaltar que el día de ayer se cerraron las operaciones a las 5 horas con 30 minutos de la tarde, contabilizando 18 mil 850 galones de agua por parte de bomberos voluntarios. Cabe resaltar que hoy se sigue con la labor de extinción en el relleno sanitario. Más de 70 horas de trabajo, ¿esto desgasta un poco la labor que están realizando los voluntarios en ese sector? En efecto, déjame comentarle que ayer llegamos a 72 horas de trabajo y la rotación del personal es permanente para evitar el desgaste y el área donde se trabaja por la contaminación que se vive en el vertedero sanitario, allá en el kilómetro 22 de jurisdicción de Villanueva. Oficial, la pregunta de los guatemaltecos es, ¿por qué es que se mantiene el fuego en ese sector y no se ha podido controlar? ¿Qué cantidad? ¿Cómo podemos explicarlo? Bueno, en efecto, déjame comentarle que la basura tiende a descomponerse y eso genera gases, especialmente el gas metano, el cual tiende a prender solo y este se mantiene abajo de la basura. Es por lo que se ha dificultado la extinción en total del fuego en el vertedero y es por ello que recomendamos a los vecinos de las casas que por favor no salgan si no es necesario y a los automovilistas que transitan por ese sector de la carretera usen vías alternas, esto por lo denso del humo sobre la carretera. Muchas gracias, oficial. Uno de los peor enemigos es el viento que se siente en ese sector que hace que los pequeños focos se enciendan nuevamente, se prendan y los bomberos voluntarios continúen realizando esta labor de lanzar agua. Ya escucharon ustedes la cantidad de galones que se han utilizado, además de los diferentes cuerpos de socorro. Ejército de Guatemala ha utilizado un helicóptero. Si esto fuera poco también en este mismo tema, hay que recordar que a eso de las 8 de la mañana con 40 minutos, también se tiene contemplado que vecinos muy cercanos al vertedero estarán realizando una manifestación, esto por la contaminación que está generando este humo que están inhalando las personas y siendo afectadas ya con algunas enfermedades. Estaremos dándole seguimiento a este tema de la labor que realizan los cuerpos de socorro en el kilómetro 22, jurisdicción de Villanueva. En la información que yo tengo, regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin García, gracias por la información. Preocupante la situación. Recuerde que estamos esperando sus mensajes 5691-7782. Abordando en este espacio, licenciado, lo complicado de no darle un tratamiento adecuado a la basura y nos percatamos de la importancia que tiene en el manejo de la comunidad y esto hasta que ocurren situaciones como esta. No, mire, del tema de la basura estamos enterados desde hace muchísimos años. El problema ha sido que efectivamente no se quiere implementar las empresas que se dedican al manejo de esto porque ha sido tema de corrupción y esa es la realidad y hay que decirlo. El problema es que se afectan a los vecinos y vea, vea cómo están trabajando los bomberos sin equipo, sin absolutamente nada porque ni siquiera tienen un presupuesto adecuado. El ejército sobrevolando con un solo helicóptero, por el amor de Dios. Yo no sé en qué estamos pensando los guatemaltecos para no hacer las cosas bien. Entonces tenemos que exigirle a los alcaldes que hagan su trabajo. No es, ya no es, ya no es, no es un tema de negocio. Este es un tema de salud para la comunidad, de bienestar para la comunidad. Y aquí todo el mundo tiene que poner sus barbas en remojo porque aquí si no se hace de esa manera, muchísimos alcaldes que hoy que se van a querer reelegir más adelante no van a poder. Aquí hay que entender o trabajamos para la gente o la gente va a salir a manifestar como lo están haciendo ellos con todo el derecho, absolutamente con todo el derecho porque su salud está de por medio. Por supuesto, licenciado, y hablamos de otro tipo de límites porque ya otros municipios, otros lugares están siendo afectados. Tenemos este mensaje que viene de una persona que reside en Amatitrán. Buenos días, licenciado, con una consulta. Fíjese que aquí tenía que pasar los de la basura ayer y nos hemos quedado con la basura. Pues no sé si es por el motivo de lo que está pasando que agarró fuego el basurero. Es probable porque San Lucas y Jocotenango han suspendido ya el servicio a la recolección de basura. Ahora no estamos asegurando esto, pero podría ser esta misma situación. Pero fíjese, por ejemplo, en Alaska, en Nahualá, usted arriba de Nahualá, en Alaska, encuentra un basurero a la orilla de la carretera. Y aquí nadie dice nada. Basurero clandestino. Basurero de todo. Mire, no puede un país mantenerse así. No se puede. Tenemos que aprender los guatemaltecos. Primero cumplamos con la ley y aprendamos a respetarnos y a respetar a nuestros vecinos. Eso implica saber hasta el manejo de la basura. Tenemos que educarnos. El mundo cambió. El mundo ya no es como antes. Antes éramos poquitos guatemaltecos. Hoy somos 17 millones de cuates que necesitamos saber manejar la basura, todo el tema de desechos. Tenemos que saber manejar el agua. Tenemos que saber manejar el medio ambiente. Tenemos que saber manejar todo si queremos evitar realmente que el país se convierta en una zona desértica o tengamos problemas de agua más adelante. Yo no sé. Así que estamos esperando sus mensajes 5691-7782. Muy preocupante la situación de lo que está sucediendo en el vertedero de basura de Villanueva, donde desde el sábado pasado se registró empieza el incendio y por más de 70 horas socorristas de varias compañías están trabajando en el área. Ya lo decía Marvin García, también el ejército de Guatemala sobrevolando el área, esparciendo agua directamente con Bambi Bucket. Pero esto es insuficiente. No se están dando abasto porque lamentablemente el incendio sigue activo y sigue propagándose. Mientras tanto se ha anunciado ya una manifestación por parte de vecinos que dicen ya no aguantar y que están ya presentando problemas respiratorios. Se ha suspendido entonces la recolección de basura también en el municipio de San Lucas, también en Jocotenango y al parecer en Amatitlán. Es lo que nos están reportando ya vecinos a través de la bandeja de WhatsApp. Estamos esperando su comunicación 5691-7782. El número aparece en pantalla. Si usted reside en el área, por favor también, según la recomendación de los socorristas, es que se mantenga resguardado en sus hogares porque puede salir más afectado precisamente por esos gases contaminantes, licenciado. Y ese tema que usted mencionaba y resaltaba, también la presencia de basureros ilegales. Que con el primero que tira una basura va un segundo, un tercero, un quinto, un décimo y así se va generando las pilas ya de basura. Y usted lo encuentra en todos los municipios del país. Mire, es una tragedia lo que se está viviendo. Primero porque es un tema de educación. El manejo de la basura y de los desechos es un tema de educación. Todos los guatemaltecos tenemos que entender que no podemos tirar la basura donde se nos pegue la gana. Para eso existen los basureros, para eso hay bolsas y para eso hay tren de aseo en los municipios y todos. Tenemos que pagar nuestra cuota y cumplir para no vivir entre la basura. Esa es una realidad en que los servicios, todos los servicios se tienen que pagar. Tenemos otro mensaje, 5691-7782. Con todo respeto y admiración para ese programa, dice. La basura es un buen negocio. El alcalde de Pachalum, Quiché, prefiere pagar para que vayan a dejar la basura hasta el lugar donde está el basurero de Villanueva. Dice, y no querer pagar el derecho de paso donde funcionó anteriormente el basurero municipal. Es lamentable que desde Pachalum, Quiché, se lleve la basura. Es inaudito. El terreno de acá tiene cinco manzanas y no lo usan para nada. Rogamos una investigación porque no puede ser. Esa es una denuncia que está llegando muy puntual desde Pachalum, Quiché. Y entra a nuestra bandeja de WhatsApp 5691-7782. Saludo a todos los amigos en Quiché, especialmente a Pachalum, precioso municipio. Pues vean, eso es algo que tendrá que determinar el Ministerio Público si efectivamente no están actuando conforme a la ley. Ahora, lo importante es que todos los municipios, especialmente los que han hecho mancomunidades, se den cuenta de la importancia de atraer una inversión para instalar fábricas que puedan, empresas que puedan manejar el tema de la basura. Esto es importante para los años venideros y hay que hacer conciencia en los alcaldes, en los consejos municipales para que efectivamente sean negociaciones transparentes. Porque mucha gente no quiere hacer negocios con las municipalidades porque por adelantado piden grandes cantidades en algunos casos o quieren ser parte de las propias sociedades. Y eso no se vale. Primero, la salud del pueblo. Segundo, la salud del pueblo. Y tercero, la salud del pueblo. Y tercero, la salud del pueblo.